hola en este vídeo presentaré una función muy interesante que pueden tener la computadora la mayoría de las computadoras actuales es el modo de ponerlo usb a cargar cuando la computadora está apagada o está dormida para hacer eso nos vamos a la función d que dice power switch setting todo lo que estamos aquí le damos a esta parte de ese configuraciones adicionales para aprender y luego nos dirigimos donde dice cambiar cuando la computadora está dormida entonces luego que le damos a esa función vamos a ir a cambiar configuración avanzada entonces ya que estamos aquí aquí es la parte más importante aquí vamos a seleccionar los usb que sólo que queremos poner que carguen en este sentido ya los usb no pueden cargar con la batería cuando esté apagada pero si le damos otra vez si está disponible la computadora para cargar cuando esté apagada y aquí abajo es cuando está conectado si queremos que cargue o no cargue por los usb podemos elegir esa función luego que ya lo tenemos disponible aplicamos y ya nuestro ordenador comenzará a cargar por los usb de una manera apagada cuando esté apagada la pc es cuanto eso era todo cualquier duda o comentario déjenos en la descripción del vídeo